Bienvenidos a todos nuestros amigos en YouTube. Esta noche, hoy es marzo 25, son las 8.40 de la noche, vamos a conversar sobre el libro de Bereshit, sobre el libro de Génesis, el perej 7, capítulo 7, y vamos a tratar hoy sobre el diluvio, sobre los preparativos del diluvio, ya la entrada del diluvio. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar algunos de los versos, permítanme a ver si... Dice, vamos a mirar el perej 6, el verso 14. Dice... 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 ¿Ok? Y entonces, dice, Así es el nombre del árbol en hebreo, gofer. ¿Y por qué precisamente esta especie del árbol? Dice, Rashid, que es en alusión al sulfuro, al gafrit, que también se deriva la misma palabra, gofer, gafrit, con el cual se decretó que fueran desintegrados de la tierra. Sulfuro, de la misma manera que también se desintegró, recuerdan ustedes, a Sodoma, Gomorra y las otras ciudades, Soal. La palabra esta de gofer, los eruditos, al traducirla, al transliterarla, en vez de traducirla, la transliteraron en vez de traducirla, ya que los comentaristas discrepan sobre la identidad real de este árbol. Generalmente, es asociado con el ciprés, pues tiene relación con el vocablo kiparizos, que da origen a la palabra ciprés, que se deriva del hebreo. Pero Abrabanel, nuestro viajante sefardí, dice que se trata de una especie de pino, y el Talmud lo traduce por mabliga o golmish, ambos vocablos denotando una especie de cedro, o ciprés, ¿no? Ciprés o cedro, o los cedros del Líbano. Dice, Kinim, dice que hagas para ti compartimentos, es decir, como pisos, como niveles, ¿no es cierto? Entonces, estos son los compartimentos que tenía que hacerle para los animales salvajes, y también para los animales domésticos, porque si no los salvajes iban a hacer ahí fiesta con los domésticos. Dice, Bacaufer, dice, Este vocablo hebreo significa lo mismo que en arameo, y la prueba de ello es que en el Talmud también hallamos el vocablo arameo para designar la brea, pero para la canasta, en donde recuerdan ustedes que se metió allí a Moshe Rabenu, ahí fue donde fue colocado él, debido a que las aguas donde lo pusieron eran tranquilas, porque eran sobre el río Nilo, que se maneja suave, mientras que en el caso del diluvio, pues es el mar mismo que se viene, son tsunamis que se vienen y arrasan toda la tierra, pues son horas inmensas, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso, pues en el caso de Moshe, bastaba solamente con el betún, y betún por dentro y la brea por fuera, ¿no? Pero en el caso del arca, pues fue tanto por fuera y por dentro, para evitar, evitar que el agua la penetrara, ¿no es cierto? Entonces, por eso fue que le ordenó que la calafateara de esa manera. De acuerdo a San Edrín, en 108 B y al Pirke de Rabiel Ezer, nos informan que las aguas del diluvio tuvieron dos orígenes, una que fue la del cielo, que soltó las llaves del cielo, como dicen, en forma de lluvias intensas, y la otra que fue de la tierra, que también brotaba tierra, ¿no? Y eran aguas que hervían, eran así como las aguas esas de los, de los, las aguas termales, ¿no es cierto?, que nos sirven para la salud, en este caso, tenían sulfuro, y, y entonces hervían. Entonces fue un choque de dos energías, el agua del cielo y la de la tierra chocando, pues eso crearon un ambiente bastante fuerte, bastante pesado. Así pues que, esas fueron las dos fuentes de agua, que, que la tierra tuvo que sufrir. Kufra, ese es un vocablo arameo, que está emparentado con el hebreo Kofr, ya que ambas lenguas con frecuencia, comparten las raíces de una manera similar. Y la, lo que significa, pues es realmente, darle protección, darle recubrimiento, ¿no?, para salvarlo, para que no tenga tanto, tanto, no vaya a estar en riesgo. Entonces, antiguamente, pues todos los barcos, los recubrían de esa manera. Por eso cuando, cuando comenzaron, recuerdan ustedes, esas peleas que se armaban en los, en alta mar, y que usaban esas bombas de fuego, cañones con bolas de fuego, pues los barcos ardían allí inmediatamente. Así no demoraban mucho, ¿por qué? Por la brea, porque era un combustible bastante rápido, y por eso, pues los barcos, no, no quedaban casi, ni el esqueleto de los mismos barcos. Entonces, porque eran recubiertos con brea, los calafateaban de esa manera, para que el agua no les penetrara. Le dijo, que hicieran una claraboya, dice, soar, soar, ta selateba, y se hagan una claraboya en el arca, y la terminarás a un codo de la parte alta, es decir, a un codo de la parte alta, vamos a decir, si, digamos, este era el techo, pues más o menos aquí, aquí, entonces ahí iba a colocar un soar. Entonces, ¿qué es ese soar? Dice, pues lo entendemos como un, como una ventana, como un tragaluz, a veces que lo colocamos en nuestras casas, que le colocamos un tragaluz de, ¿cómo se llama? de vidrio fuerte, que no se parte así nada más, espesor bastante grande, pero con el ánimo de que entre la luz, mucho menos pues que vaya a entrar el agua, ¿no? Entonces, una especie de, es esa la idea. Pero también hay quienes dicen, que era una especie de ventana, pero también, los que dicen que era una piedra preciosa, y esa piedra preciosa, pues alumbraba, daba resplandor, recuerden ustedes que, el soar, lo que conocemos nosotros como el libro, el soar, pues es eso, es el resplandor, es lo que brilla, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra se está utilizando también aquí, se está utilizando también aquí, en el, en la exposición que se hace sobre, sobre el arca de Enoa, ese soar. Entonces, si nos metemos a analizar, esta porcioncita, cabalísticamente, pues vamos a encontrar aquí, una cantidad de información bárbara, ¿no? posiblemente, en la próxima clase de Torah, pues vamos a hacerlo, con los análisis de, del Rabino Ramban, de Najmanides. Pero antes déjeme decirle, que, que, si leemos el, la primera, el primer verso, puede ser, o no, ahorita vamos a llegar a un verso que es interesante que lo, que lo analicemos, al final del capítulo, y comenzando el capítulo 7. Entonces, sigamos con esto, entonces ya vemos lo que es el soar, o sea, esa ventana, o esa luz, ese tragaluz, que se yo, normalmente la idea es una ventana, una ventana para poder ellos ver, hacia afuera, normalmente, pues, que iban a ver, durante el diluvio, pues todo era oscuro, era oscuridad, porque las aguas cubrieron la tierra, y todo era una oscuridad, y, pues ya seguramente cuando terminaría el diluvio, pues ya ellos iban a poder ver luz, entonces eso les indicaría que el diluvio había pasado. Entonces, de acuerdo a Bereshir Rabah, a Midrash, la raíz de la palabra soar, de la cual también proviene soarim, sooarim, que significa mediodía, denota algo que aclara, que da brillo, por ello puede designar tanto a una ventana, que deja pasar la luz, un tragaluz, una claraboya, como a un objeto que resplandece, que echa brillo, así como, como por decir algo, las piedras preciosas del sumo sacerdote, que cuando era consultado, o, el sumo sacerdote sobre algo, pues él, él consultaba, consultaba el, como, como se llama, a ver, se me olvidó la palabra, consultaba los, me recuerdan ustedes, las, urin betumim, urin betumim, y entonces, las piedras resplandecían, como era, como si se prendieran bombillos, ¿no es cierto?, gracias a, el urin betumim, entonces, las piedras daban un brillo, y esa es la manera en que respondía, respondía, a Hashem, a los requerimientos, que le hacían, o el sumo sacerdote hacía, entonces, eso está relacionado también con, con este tipo de, de expresión, soar, tragaluz, o, algo piedra resplandeciente, dice, el 16, dice, belamá, tejalena, mimí, milmala, y, en un codo, la terminadas por arriba, su cubierta estaba inclinada, y ascendía hasta, angostarse por arriba, a un codo de ancho, para que, de esa manera, las aguas, pudieran, caer, pero entonces, no se acumularan arriba, porque se acumularan arriba, y pues iba a romper el techo, como los techos de aquí, de estas casas, que vemos normalmente aquí, en los estados, que son planos, y pues cuando llegan, hay un incendio, o los bomberos comienzan a echar agua, pues la sola cantidad de agua, que echan, derrumba el techo, y pues, a veces hasta se causa más daño, de esa manera, entonces, el techo, le dijo que tenía que hacer, de cierta manera, que cayera como en perpendicular, para que el agua, descendiera, y no fuera a maltratar el arco, entonces, que fluyeran, abajo sin problema, dice, pondrás la puerta del arca, en su lado, entonces, ya tiene la ventana, tiene el soar, y tiene, y tiene también, y tiene también, la puerta, el portón, por donde iban a entrar, ellos y los animales, y, dice, en el arca, dice, dice, de un piso bajo, segundo y tercero, es decir, un piso, dos pisos, o mejor dicho, primer piso, segundo piso, tercer piso, entonces, el arca, tenía tres pisos, tres niveles, así como una casa, de tres pisos, el de encima, era para los hombres, el de, el medio, era para los animales, y el de abajo, era para, para los desperdicios, aunque también, también, se cree, que en el, de arriba, era donde se guardaba, la comida, tanto de, ellos, como de los animales, para que no se, se dañaran, se, no se, se, si, se dañaran, se apicharan, porque normalmente, eran todos vegetales, entonces, eran los tres pisos, el piso de abajo, pues era donde echaban, todos los residuos, tanto de, las comidas, de, de ellos, los seres humanos, porque acuerden, si, ellos iban a pasar, a, un año, no, montados ahí, en, en ese crucero, no, crucero por el Caribe, un año, y, pues imagínense ustedes, en un año, pues comiendo vegetales, pues ok, la, 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 las deposiciones humanas, pues iban a ser un poquito más limpias, aunque no iban a dejar de molestar, y por supuesto, pues las deposiciones de los animales, pues ustedes imagínan, las de un elefante, y cada día un elefante, pues es una cosa enorme, pues de eso, tenía que tomar cuidado, Noah, de estar, estar limpiando el arco, porque si no, pues iban a morir, no sé, alguna infección, o cosa por el estilo, pero de todas maneras, Hashem tenía cuidado de ellos, por supuesto, pero también, ellos tenían que tener cuidado del arca, es simplemente, bueno, vamos a montarnos en el barquito, y aquí Dios nos va a llevar, y todos tranquilos, todos felices, vamos de crucero por el Caribe, vámonos a las Bahamas, y, y listos, ¿no? y ahí nos tomamos unos selfies, y maravilloso, no, ellos tenían que tener un cuidado bárbaro, y por dentro también, no solamente con ellos, sino con los animales también, y, por supuesto, con las meriendas, con las viandas, que Dios le dice ahí, recuerden que acabamos de ver, que, que las viandas, eh, eran importantes, y le dijo, hazte también las viandas, llévalas contigo, a, es decir, lo que les iba a servir para el alimento, durante todo ese año, entonces, ustedes se imaginan, cuántas toneladas, de, de qué, vamos a decir, frutas, supongo, la mayoría, supongo yo, que debieron ser frutas, porque, porque, pues, no podían ponerse ahí, con el trigo, a fabricar arepas, o a fabricar pan, o a fabricar mazos, porque, no se podía, no era el ambiente adecuado, ellos estaban encerrados, ¿sí? Entonces, pues, supongo yo, me preguntan, cuál era la comida que ellos tenían ahí, bueno, pues, podían comer semillas, de pronto, a veces, come uno la semilla del trigo, del arroz, así nomás, pues, también la alimenta, por supuesto, aunque, de pronto, le parten los labios, pero, comían las, las, las frutas, por supuesto, las semillas, pero mayormente frutas, supongo, entonces, había que cuidarlas, porque ellos no tenían una refrigeradora grande, recuérdense, además, es una tierra, que las temperaturas son un poquito elevadas, ¿no? son tipo, veraniego, entonces, pues, también había que tener cuidado sobre ello, a pesar de eso, pues, ahorita vamos a aprender, a, cómo duraron, todas esas semillas, todas esas frutas, duraron tanto tiempo, ¿ok? porque, no estamos hablando, vuelvo y repito, de una semana, en una semana, pues, yo puedo dejar, una, un manojo, un ramo, como se dice, un gajo, de bananos, ¿no? una, no me acuerdo, cómo es la expresión, para los bananos, a, un manojo, no me acuerdo, y, un racimo, gracias Sara, un racimo de, de bananos, y los puedo dejar, y ok, me pueden durar una semana, pero después, ya de ahí, ya comienzan a, a madurarse mucho, y ya se dañan, ya pierden el sabor, entonces, ¿cómo duraron, todos esos bananos, todas esas piñas, aguacates, melones, de todas las frutas, que ellos pudieron meter allí, ¿cómo duraron? ¿un año y pico? ¡Wow! que bárbaro, ¿no? pues, eso es como para, que lo pensemos nosotros, porque, nosotros leemos la historia del diluvio, y, ok, la leemos rápido, pero bueno, pensemos en los pormenores, ¿no? ¿cómo hicieron ellos para comer? ¿qué comían? ¿en dónde hacían chichí? ¿en dónde hacían popis? ¿en dónde los animales hacían chichí? ¿en dónde los animales hacían popis? todos esos detalles, había que considerarlos, eso no era nada más, ahí, que iban ahí, como el barquito, que estamos viendo en la diapositiva, todos felices, ¿no? la jirafa, hola jirafo, y cuéntame, ¿qué hay de las noticias? ¿no? no, el asunto era, era bastante serio, ¿no? entonces, así estaban, así estaban distribuidos los tres pisos, de la, del arca, de la teba, la teba, teba, se llama en hebreo, la teba, por eso, en la sinagoga, a donde está el arca, donde colocamos los rollos de Torah, también se le llama teba, es el arca, ¿sí? y está la teba, es decir, aquí esta teba, también tiene ese otro significado, ahí estaba el corazón de la humanidad, en la teba, cuando colocamos ahí la Torah, está el corazón de la humanidad, también, se dan cuenta, cómo, cómo se relacionan estas, estas cosas, entonces, entonces, pues ya, ya tenemos definido, para eso, cómo estaban distribuidos esos tres pisos, ¿no es cierto? dice, al 17, dice, pues, he aquí que yo traigo el diluvio de agua sobre la tierra, dice Hashem, dice, va, ani, jineni, me vi, pero miren ustedes, se alcanzan a percibir ustedes, ahí en hebreo que dice, va, ani, jineni, está como repetido, ani, jineni, es la misma expresión, ani y jineni, es la misma expresión, y en cuanto a mí, he aquí que traigo, ¿sí? es decir, yo, yo mismo, traigo, ¿no? dice que estoy dispuesto a coincidir con los ángeles, ya que me acicatearon, diciéndome, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? eso lo está diciendo Rashid, ¿no? es decir, como que los ángeles, comenzaban a apoyarlo, ¿no? siempre, y de pronto a veces el adversario, por eso, bueno, pero, ¿qué? y este, Job, ¿cuál es el rollo con Job? o Abraham, o tantas figuras nuestras, ¿no es cierto? entonces los ángeles también lo molestaban, ¿qué? ¿qué es el hombre para que, para ti, para que tú te acuerdes de él, ¿no? fíjate todo lo que hacen ellos, todo lo, lo dañados que son, ¿no? dice Tehilim 8.5, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? entonces, según Bereshir Rabá, la expresión, lo que le estaba diciendo, la expresión está doble, dice, que es la misma expresión, y en cuanto a mí, he aquí que, implicaría que aparte, que aparte de la decisión, permítame un segundo, yo voy moviendo aquí mis, mis diapositivas, indica que aparte de la decisión de Dios, de traer el diluvio, había alguien más, que también compartía la misma opinión, es decir, como dijimos, él es como un rey demócrata, se asiste de sus ángeles para ver, oye, bueno, ¿qué hacemos? ¿no? ¿recuerda usted la historia del libro de, creo que está en crónicas, sobre que él se asiste de los ángeles para ver qué iba a hacer con el malvado Ahaz y la malvada Jezabel, y que los ángeles opinan y dicen, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, entonces, él invita a sus ángeles a su corte, para que, para que le, no le den ideas, porque al fin de cuentas, él es la idea, pero, para enseñarnos a nosotros, buenos modales, para nosotros enseñarnos cortesía, y que consideremos a los que están alrededor nuestro, para, para las decisiones que podamos tomar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice, si teja jamín, entonces, pues aquí la referencia sería como a los ángeles, ¿no es cierto? dice entonces, ya vimos lo que es Teba, y vemos ahora lo que es el Mabul, 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 entonces, por ahora un lejaim, dice, Mabul, Mabul en hebreo es diluvio, así como cuando se sueltan las fuentes de agua, entonces, Mabul es diluvio, entonces, es llamado Mabul, porque erosionó absolutamente todo lo que había, porque confundió todo lo que había, y porque acarreó todo lo que había en el mundo, desde la parte más alta, hacia las partes más bajas, Mabul, y esta es la interpretación del Targún de Tof, Tof, en el Targún de Onkelos, quien tradujo Mabul por Tof, utilizando la raíz Tof, la expresión fue Tofana, entonces utiliza la raíz Tof, ya que el diluvio inundó a todos los seres humanos, y los arrastró a Babel, que es una región profunda, por esta misma razón, entonces, a Babel se le conoce como Shinar, ya que allí fueron sacudidos todos los que perecieron en el diluvio, y a pesar de eso, fíjense ustedes que Babel vuelve más adelante, unos años más adelante, vuelve y nos da dolores de cabeza, porque allí es donde se gesta esa supuesta rebelión del rey Nimrod, años después, en donde él construye la torre de Babel, entonces fíjense ustedes que Babel, pues es de una significancia brutal, no solamente Egipto, sino Babel, a veces nos concentramos solamente en Egipto, no, Egipto puede significar para nosotros la idolatría, sí, la idolatría de, todo lo que es aspecto religioso, la adoración de imágenes, lo que fuera, pero Babel, ya Babel la vemos más como compenetrada con las cuestiones humanas, humanísticas, sí, ah no, no le paremos tantas bolas a la parte religiosa, más bien, vayámonos por la parte humanística, entonces, ese es el otro tipo de, de, de idolatría, ¿no? Por eso, siempre les recuerdo yo de, mucha gente, mucha gente, pues invita a los que están ciegos, a sacarlos de Egipto, los sacan de Egipto, pero los sacan de Egipto, y los llevan para Babilonia, los llevan para Babel, es decir, les cambian un, les cambian una colombina, por otro, les cambian un candy por otro, un dulce por otro, igual de, de, de dañino, ¿no? Entonces, ese diluvio, pues dicen, nuestro sabio que los arrastró hasta Babel, y, porque, pues a Babel también se le conoce como Shinar, porque allí fue donde se sacudió toda la tierra, y allí fue donde realmente, la gran masa de gente fue la que pereció, porque estaban más o menos alrededor de esa zona, ¿no? Ese era casi que el centro de la tierra, ¿no? Es lo que podemos nosotros entender. Muy bien, eso con relación a Mabul. Dice que, dice, y afirmaré mi pacto contigo, y vendrás al arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dice, este es el 6.18, dice, afirmaré mi pacto contigo, y vendrás al arca tú y tus hijos. Y vendrás al arca tú y tus hijos. Fíjense ustedes aquí, el orden en que están escritas las palabras. Tú y tus hijos, es decir, varón y varones. Y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y tu mujer y las mujeres de tus hijos, es decir, varona y varonas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ya nos está indicando a nosotros algo, ¿sí? No hay que tomarlo tan a la ligera. Dice, dice, ahorita lo miramos, dice, Bajakimoti et Briti, pero estableceré mi pacto, y afirmaré mi pacto. ¿Sí? Como que firmaré mi pacto. Entonces, ¿por qué esto? Dice, ¿por qué era necesario que Dios hiciera un pacto especial con Noah? Tenemos pactos, pacto con Abraham, el pacto con Jacob, el pacto con Isaac, el pacto con David, el pacto con Shalomó, Hamelech, pactos por todas partes, ¿no es cierto? Tenemos muchos pactos. Y son pactos con el Eterno. Entonces, aquí tenemos un pacto que es con Noah. Y era necesario porque, pues, estábamos hablando ahorita de entrar al arca, cuidar los animales, no solamente los animales, sino cuidar ahora las frutas, las verduras, las semillas, todo lo que vamos a meter allí, porque va a ser el alimento nuestro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que no se nos pudran? ¿Ve? Aquí fue donde se requirió la ayuda extraordinaria, la ayuda especial de Dios. Por eso es necesario aquí ese pacto de Dios con Noah. Para que Dios preservara, como que refrigerara los alimentos y no se dañaran, no se putreflectaran. ¿Me comprendo la idea? Y además, para que los malvados de la generación no mataran a Noah, ¿no? Entonces, Noah tenía que aceptar y dije, bueno, ok, yo acepto las directrices que tú me digas. Y bueno, cuando yo te diga, entro al arca, pues, tú pegas carrerón y te metes al arca y cierra la puerta. Porque si no, esta gente también te va a perseguir y te van a matar. Porque ya ellos van a comenzar a ver que lo que les estaba diciendo era cierto, pero ellos no prestaron atención. Entonces, dice Bereshir Rabakia al mencionarle el pacto aquí, después de haberle informado que los demás serían condenados, es como si le hubiera dicho, pero yo voy a establecer mi pacto contigo y entonces podrás entrar al arca. Es decir, antes de que tú entres al arca, tenemos que estar de acuerdo. Pero tú aceptas lo que yo te digo. Ok, yo lo acepto. No es que él se mete al arca y él acepte el pacto adentro, no, él acepta el pacto antes de entrar al arca. ¿Qué nos está indicando esto a nosotros también como gente de fe? Pues que sencillamente, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios, con los mandamientos de Hashem, con la misma voz de Hashem, antes de entrar en el pacto para ser judíos. ¿Ya? Pero no, es que me quiero casar con una judía, o es que me quiero casar con un judío que es Hanson, y ese tallador de oro y plata y piedras preciosas, y imagínate que es un buen partido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál pacto es el que estás haciendo? ¿No? Entonces, ¿vas a entrar al pacto después de entrar al arca, o vas a entrar al pacto antes de entrar al arca? Entonces, es una buena pregunta que nos tenemos nosotros también que hacer, ¿no es cierto? para saber realmente por qué estamos nosotros detrás de Hashem. Entonces, eso implica que, que por supuesto, pues, si ese pacto no se, no se cumplía, pues, las cosas no se iban a poder llevar a cabo, ¿no? Por eso dice, establecer mi pacto contigo, y entonces podrás entrar en el arca. Así, de acuerdo a lo que nos dice, Sipteja Jamil. Y le dice, Atahu beneim, uaneja veisteja. Dice, tú y tus hijos, y tu mujer, y, 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 y tus hijas. Y aquí se infiere, que, lo que le está diciendo yo ahora, que le pusiéramos cuidado al orden en que están las, las palabras, tú y tus hijos, por un lado, y tu mujer, y tus hijas, porque el orden era, tú, tu mujer, y tus hijos, y tus hijas, ¿ya? Pues, entendiendo las hijas, las esposas de los, de los, de los hijos, que se entienden como hijas de uno, ¿no? Pero, pues, ese era el orden, ¿no? La cortesía era tú y tu mujer, ¿no? Pero no, aquí el orden, lo vemos que es, es diferente, es tú y tus hijos, tu mujer, y tus hijas. Entonces, eso es lo que, lo que quiere decir es que, debían permanecer, de un lado, los hombres, y del otro lado, las mujeres, ¿ya? Y, esto, está indicando, de que, el pacto, de que estamos hablando aquí, es, miren, ¿saben qué? Ustedes los voy a salvar, van a entrar en esa arca, pero, ustedes van a estar ahí, un año, y diez días, creo que es el total, pero, cuidado con que se vayan a, a volver calientitos, porque allá no van a poder ustedes hacer nada, allá se van a aguantar de las ganas, yo me voy a encargar, de que los animales, se enfríen, que no tengan ganas, y no vayan a hacer nada adentro, ¿ya? De la misma manera ustedes, ese es el pacto con ustedes, tú, Noah, no vas a tener relaciones con tu esposa, en el arca, y los hijos de, y, de tuyos, y los, y las esposas de ellos, tampoco van a tener relaciones, por eso entonces, que está hablando aquí, de que los hombres en un lado, y las mujeres en el otro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo entendemos? Porque cuando se termina el diluvio, ya la expresión cambia, fíjense ustedes, ¿sí? En el verso 8.15, si vemos el verso 8.15, dice, dice 8.15, dice 8.15, a ver dónde estamos, 8.15, dice, dice 8.15, dice, Dios habló, perdón, a Noah, diciéndole, bien, sale del arca, tú, y tu mujer, tú y tu esposa, tus hijos, y tus hijas, ¿ve? y aquí cambia la expresión, ¿ve? ¿ve? Allí, ya eso nos da otra perspectiva, nos da la perspectiva, de que ahora saliendo del arca, entonces, ya, se va a permitir que salgan, tú con tu mujer, es decir, ya puedes tener relaciones, saliendo del arca, pero no estando dentro del arca, ¿se dan cuenta la diferencia de los dos, de los dos usos, de esta expresión, ¿sí? de, tú y tus hijos, y ahora tú y tu mujer, ¿ya? Entonces, eso nos da a nosotros una idea de, de cómo fue que las cosas se pudieron manejar, dentro del arca, para que no hubiera incidentes, porque, imagínense ustedes, pues, teniendo relaciones allí, pues, iban a durar más de un año, pues, un bebito que pudieran nacer ahí, después de los nueve meses, pues, las condiciones no eran las apropiadas, además, pues, ya, ya, hay otras explicaciones que son más profundas, donde, pues, se encuentra, no el que una relación sexual sea insana, o sea insanta, no, sino que hay momentos para la relación, como hay momentos para la no relación, la relación, pues, es un acto entre los seres humanos, aunque la parte espiritual, pues, sabemos que no, 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 no tiene esa necesidad, la parte espiritual, el espíritu del hombre necesita el espíritu de la mujer, ¿sí? para compañía, para, para acompañarse, el cuerpo, ya como tal, el ser humano, pues, necesita a la mujer, por su atracción, por su físico, por sus necesidades, por todo, y, pues, son dos, dos asuntos muy, muy, muy paralelos, pero diferentes, entonces, aquí, pues, tenían prohibido, las relaciones íntimas, y también, por supuesto, pues, eso nos da a nosotros también una idea, para entender, por qué en las sinagogas ortodoxas, pues, se separa, tanto, a un lado, a la izquierda, los hombres, y, a la derecha, las mujeres, o, de pronto, los hombres, aquí, en el primer piso, y si hay un gallinero, pues, arriba las mujeres, como en el caso del sinagoga nuestra, que arriba, donde está la, le dimos de tomadura de pelo el gallinero, ¿no? No porque sean gallinas, las pollitas, las chicas, sino porque, porque, pues, están allá como, como encerraditas en un corralito, todas ellas bien lindas, bien juiciositas, escuchando la Torah, es una expresión de cariño que usamos, ¿no? No me la gana tomar de ninguna manera mala. Entonces, pues, están las mujeres también arriba, o también están, de pronto, en la sinagoga nuestra, también hay una parte, tiene una sección que está cerrada, y que está con velos, pero, ellas pueden ver, a través de ese velo, al rabino, que está exponiendo, y es una sección adjunta, ahí al primer piso, ¿no? Adicionalmente al segundo piso, que es donde está allá, sin velos y sin nada, pero, en el primer piso, como para que el hombre no se distraiga, viendo a las niñas, ni las niñas tampoco se distraigan, pues, llamándole la atención a los hombres. Entonces, esto también es, esa es la enseñanza que nos deja, ¿no? De que, de que dentro del arca, pues, se guardó ese sumo respeto, delante de Hashem, ¿por qué? Pues, no solamente por, por el prurito, de pronto, los cristianos lo entenderían, no, pero es que estaban haciendo el sexo, y yo eso era pecado. No, no era eso tampoco, sino, porque, pues, tenemos que entenderlo, ellos no estaban de crucero en el Caribe, ¿no? Ellos no iban para las Bahamas, ellos, estaban sufriendo, el ver que el resto de la humanidad había perecido ahogada, y ellos eran los únicos que se habían salvado, ¿no? Acordemos del caso de, de, de Sodoma, Gomorra, y las otras ciudades, que las hijas pensaron que el mundo se había acabado, y que entonces no iban a poder tener más generaciones, y ellas eran las únicas, y el papá, y ahora, ¿qué pasó? Y no, pues, emborrachan al papá con la intención de tener hijos, de que las generaciones siguieran existiendo, entonces, pues, hay que estar en el, en el, en los zapatos de ellos, para darnos cuenta, qué podían ellos estar sintiendo, ah, no, miren esos malvados, ¿no? Miren, los pícaros, eso, por dañados, no, 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 aprovechemos el momento, no, de ninguna manera, entonces, por eso también Dios le dijo, no, son momentos de, 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 no son momentos de alegría, ¿sí? Porque la humanidad está pereciendo, ¿sí? Por causa de su pecado, entonces, no es momento de estar en, en situaciones que no corresponden, entonces, por esa manera, por esa manera, Hashem prohibió, que, que ellos tuvieran, que hubieran, tuvieran relaciones, ¿ve? Son momentos, fuertes, es decir, analicémoslo por un momento, ¿sí? Que nosotros seamos salvados, en una, en una barca, no, pero mire, el tío, y la tía Paquita, ¿no? Y el, y el hijo de mi amiga, Paquita, la del barrio, y que, ay, ¿te acuerdas del abogado ese, que me, ayudó en mi problema, y no sé qué? Mira, ay, qué pesar, ¿no? O el señor de la tienda, el que nos vendía, las, las, los panes, sí, hay una cantidad de situaciones, que dice uno, ah, caray, este, Noé, su esposa, los hijos, y la esposa de los hijos, ahora pensemos, la esposa de los hijos, el papá, la mamá, los hermanos, el resto de la familia, ¿qué pasó? ¿no? Entonces, no son momentos fáciles, ¿me comprenden? Nosotros no podemos ver fáciles, ay, sí, el arca, el arca de Noé, y con sus animalitos, todos felices, no, 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 esto no era. Además, los animalitos también se están muriendo, las vaquitas, ahogándose, ¿no? Lo único que no salgaron fueron los peces, ¿no? Esos sí estaban felices, ¿no? Pero eran momentos de angustia, eran momentos de dolor, porque toda la humanidad estaba pereciendo. Eso es como nosotros ponernos a ver las imágenes del tsunami allá en la península esta de Sumatra, por allá en esos lados. Lo feo, lo triste que es ver cómo se van metiendo esas aguas y cómo van arrasando y cómo la gente va cayendo ahí, y las casitas van cayendo como piezas de dominó. Eso es horrible, eso es horrible. Entonces, son momentos muy fuertes, y eso es lo que tenemos que aprender de estas historias, ¿sí? De que no son historias para estar felices y dichosos, sino para que esto nos llame a nosotros verdaderamente la atención. ¿No es cierto? Entonces, entonces, de esa manera, pues, así los sabios nos lo comentan. Dice Rashí, umikol jajai, de todo ser vivo. Bueno, y aquí le quería meter la opinión de Rashí, que, pues, Rashí es cabalista, pero cabalista que cree también en demonios, en diablos y cosas por el estilo, porque estas doctrinas babilónicas permearon su entendimiento. Y él habla entonces de los shedim, de los demonios, ¿no? De los demonios. Pero, pues, a nuestra manera de entender, pues, entendemos que este universo está solamente regido por Dios, sus ángeles, y los seres humanos. Ya, demonios como tales, pues, no podemos considerarlos, a menos que sean ángeles con misiones nefastas, con misiones que a nosotros las podemos entender como negativas o fatales, ¿sí? De ir a matar, de ir a hacer daño, porque, porque, porque sencillamente están, están, están obrando mal las personas, ¿no es cierto? Pero, pues, fíjense ustedes aquí que Rashí, pues, opina también de los shedim. Shedim es demonios. En, y vieron, como dice la Torah también, que la Torah creo que es en Debarim que habla de los shedim, pero no porque hable de los shedim, está diciendo que es que la Torah, eh, la Torah afirma que los shedim existen, no. Los shedim existen por lo que los hombres los hemos creado. Entonces, a eso, ese es el contexto en que la Torah se está refiriendo, es la única vez que se refiere a los shedim, a los demonios, ¿ver? pero porque son parte de la creencia humana, ¿no? Pero aquí entonces, vuelvo y repito, Rashí lo toma como si fuese, como si fuese, real, la figura de los shedim. Dice, dos de cada especie, dice, es una jimicol, de las especies que serían las menos entre las que entrarían al arca. No hubo menos de dos ejemplares, un macho y una hembra. Pues de otras especies, las puras, como dijimos, pues van las kosher, iban siete, ¿no es cierto? Y las no kosher, iban de dos. Entonces, las kosher, fueron más las que se salvaron. Dice, Mejaorle, Lemineju, de cada ave, según su especie, esto quiere decir, de aquellas especies, que se habían apegado a su propia especie, y que no se habían corrompido haciendo malas mañas. Algunos sabios dicen que es que ellos vieron a los hombres haciendo cosas malas, y entonces ellos también, los animales, les copiaron a los hombres. Bueno, no sé hasta qué punto los animales pueden copiar eso, ¿no? Pero entonces, de esos animales que no se habían corrompido, ¿no? Además, pues entendimos que los hombres también usaban a los animales, para asuntos sexuales. Bien, entonces, dice que, que estos animales vinieron por su propia voluntad, cuando dice, de cada ave, según su especie, dice, vinieron por su propia voluntad, solo a los que el arca recibía, porque se habían apegado a su propia especie, no a los hizo entrar. Entonces, de esa manera entraron. En el verso, en el capítulo 7, en el perex 7, verso 1, pasú 1, dice, entonces Hashem dijo a Noah, entra tú y toda tu familia, al arca, pues he visto que eres justo ante mí, en esta generación. Fíjese, usted aquí se está repitiendo algo que ya dijimos, en el estudio anterior, sobre Noah, justo, que él caminó con Dios, ¿no es cierto? Dice entonces, dice entonces, Hashem dijo a Noah, pero si vemos la expresión en hebreo, vamos a encontrar que dice, Bayomer Adonai, dice, 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 y dijo Adonai, pero, si vemos nosotros el verso anterior, el final del capítulo 6, en el verso 22, dice que Noah hizo todo de acuerdo al mandamiento que Dios le había dado, pero cuando dice que hizo todo lo que le había dado Dios por hacer, la palabra que está utilizando la Torah, no es Adonai, ¿no? Sino Elohim. Aquí en esta expresión está utilizando Adonai, es decir, cuando vemos nosotros la palabra Adonai, tenemos que estar percibidos de que está utilizando las letras, Yodhet, Bathet, ¿sí? El tetragramatón, ¿ya? Pero en el verso anterior, en el 6, 22, dice, Noah hizo todo de acuerdo a lo que Dios, Elohim, le había mandado, ¿qué quiere decir esto? Aquí está hablando Elohim, está terminando el capítulo, y aquí está arrancando el capítulo 7, con Adonai. Ah, entonces, ¿qué nos aclara esto? Que, que Noah hizo todo lo que el Dios de juicio le había dictado, es decir, Elohim, es decir, la característica de juicio de Elohim, ¿ya? Podríamos decir la característica negativa, si se entiende en este contexto, en este momento, ¿no? Porque no es negativa, sino, simplemente está obrando en justicia. Recordemos, cuando hablamos de, de esa característica de justicia, eso implica, que, la justicia de por sí, requiere de justicia, y de misericordia, y que la característica de misericordia, de Hashem, cuando estamos utilizando, el Yod, Hed, Bat, Hed, Tetra, Kramatón, también implica, que está usando la misericordia, pero al mismo tiempo la justicia, porque a veces por la misericordia, no podemos ser tan misericordiosos, que no empleemos la justicia, porque si no, pues nos van a coger como mensos, entonces tenemos que ser justos, cuando aplicamos la misericordia, pero al mismo tiempo, cuando apliquemos la justicia, tenemos que ser misericordiosos, y esas son las enseñanzas, que Hashem nos da, en todo lo largo de la Torah, yo creo que ustedes ya, se han dado cuenta de eso, entonces aquí, está aplicando lo mismo, cuando Dios le, le habla a Noah, le está hablando como Elohim, porque es un juicio, que viene sobre la tierra, se dan cuenta, ahora aquí en el vers, en el capítulo 7, le está diciendo, y dijo, Yod, Hed, Bat, Hed, Adonai, Hashem, Adonai, ¿no? le dice, le dice, que entre tú, y toda tu familia, es decir, aquí lo vemos como salvador, ¿ya? antes lo vimos como el de juicio, dile a esta gente, que se arrepientan, porque va a venir un diluvio, no se arrepintieron, entonces ahora, ya característica, de misericordia, entra aquí de nuevo, y dice, ahora, dile tú a tu familia, que entren al arca, pues he visto que, eres justo, ante mí, en esta generación, ¿ya? entonces, dice, he visto justo, Reiti Sadik, dice Rashid, sin embargo, no está escrito, que Dios dijo a Noah, que era un justo completo, ¿ya? no era completamente justo, ya lo miramos, la clase anterior, de aquí se aprende, que en presencia, de una persona, únicamente se menciona, una parte, de su elogio, y todo su elogio, cuando no está presente, ¿por qué? porque si no, oh, miren, si se refirió a mí, miren que tan importante soy, hay que tener cuidado, cuando la persona está presente, ¿no? De acuerdo al Talmud, en el Wyn 18b, en el verso 6-9, hablando en tercera persona, de Noah la Torá, lo describió como un sadi, tamim, como un justo, íntegro, y completo, aquí sin embargo, Dios estaba hablando directamente, a Noah, ¿no? entonces, por eso es la diferencia, pero como para que no se, se llene de, el aquí, el que aquí Dios, no le hubiera mencionado directamente, a Noah, las dos cualidades éticas, más sobresalientes de su carácter, implica que en presencia de un individuo, no hay que mencionar, todas las cualidades, porque si no se va a llenar, vuelvo y repito, de su ego, se lo vamos a alimentar, y bastante ya tenemos, con el ego, de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? cuando está ausente, pues hablemos todo lo mejor que podamos de la persona, cuando esté presente, no hablemos todo lo que quisiéramos decir de la persona, porque le hacemos un daño, ¿ok? esa es la enseñanza que nos da, dice, ateorá, puro, ateorá es decir, los animales que en un futuro serían puros para Israel, entonces, ¿qué nos enseña esto? Dios le está diciendo aquí, a Noah, mira, saca estos animales puros y estos impuros, oye, viejito, ¿tú qué me estás hablando a mí? ¿en qué lenguaje me estás hablando? no te entiendo, ¿qué me estás diciendo con puros, kosher y tamén? ¿qué es eso? ¿qué es ese rollo? no entiendo, ¿no? esa podría ser la respuesta nuestra, ¿no es cierto? pero entonces, aquí esto, lo que nos indica a nosotros es que, nos enseña, que, Noah, ya había estudiado Torah, pero me van a decir, pero, ¿cómo así? Morese y la Torah, todavía no ha venido Moisés, bueno, es que la Torah estaba escrita desde el principio, y Dios, nos la iba dando de a pedacito, ya en el Har Sinai, nos la entregó completa, porque antes de Har Sinai, ya nos estaba dando otros mandamientos, antes de, cuando salimos de Egipto, y antes de entrar a Har Sinai, ya también tenemos otros mandamientos que cumplir, fíjense, ¿ya? y todavía no se había dado la Torah, entonces, en este caso, también con Noah, pues aprendemos, que Noah ya conocía Torah, Dios se la había revelado, pues Dios está hablando con él, le está diciendo, mira, el fin del mundo ya se acerca, pues obviamente que Hashem le dice, mira, estos son los animales puros, son animales impuros, es decir, Noah también conoció la Torah, ¿ya? fue un hombre justo en su generación, ¿ya? no fue un malvado, por supuesto que no, como dijimos en la clase anterior, comparado con Abraham, pues Abraham era mucho más justo que él, ¿ya? pero bueno, entonces, lo importante aquí, es que este aspecto, nos hace a nosotros entender, que, que, que Noah, pues por supuesto, conocía, ya, cuáles eran los animales kosher, cuáles eran los animales, no kosher, es decir, él tenía ya nociones, de lo que iba a venir en un futuro, ¿no es cierto? al estar hablando nosotros, que Dios le hablaba, pues el hombre era también, era un profeta, es decir, nadie hablaba de Noah como un profeta, pero Noah era un profeta, ¿por qué? porque tuvo el placer de hablar con Dios, no vamos a decir cara a cara con Dios, pero por lo menos, Dios le hablaba, no dijimos, no vemos por allí, y que, que entonces Noah, no recuerdo yo, si ustedes lo encuentran, pues me recuerdan, pero no encuentro yo que dice, que Noah le preguntó a Hashem esto, aquello, lo otro, no, simplemente Noah es un pasivo aquí, él está oyendo y actuando, oyendo y actuando, oyendo y actuando, caso de Abraham, no, caso de Abraham, él pregunta, ¿no? y, oye, ¿qué pasó con esto? entonces, pues es importante tener, tener en consideración todo esto, entonces, por eso, Ramban aquí también, pues él nos hace saber de que, dice que Dios le informó a Noah, que a través de su atributo de misericordia, ¿sí? él iba a salvarlo a él y a su casa, y que él iba a traer, la simiente de todos ellos, para las futuras generaciones, entonces, pero como vemos en el verso anterior, pues ya el atributo de justicia, es lo que está hablándole a la humanidad, entonces vemos aquí estos dos atributos de Hashem, en acción, ¿ok? bien, entonces, ya vemos pues que Noah, si pudo haber conocido la Torah, desde antes, dice, de todo cuadrúpedo puro, tomarás para ti siete y siete, de cada uno, macho y hembra, y de todo cuadrúpedo que no es puro, dos de cada uno, macho y hembra, dice, Shiva, Shiva, siete y siete, con el propósito, de que estos animales, Noah ofreciera ofrendas a Dios, cuando saliera del arca, esta es la opinión de Rashid, según nos comenta, el Mirash en Bereshir Rabah, dice que, la frase, Shiva, Shiva, en hebreo literalmente significa, siete, siete, y según el comentario, si te jajamines, esto no significa que debía traer catorce animales, siete machos y siete hembras, ¿no? sino que es siete, siete, es decir, es decir, siete, siete, en el pasaje, dice, también de las aves de los cielos, siete y siete, dice, se refiere a aves puras, lo que no es enunciado explícitamente, se aprende de lo que es enunciado explícitamente, dice, pues, en otros siete días, aquí el número siete, pues, es el que nos está dando a nosotros muchas pautas, ¿no? Estos siete días se refieren a los siete días de duelo, dice, porque en otros siete días, ¿sí? Si vemos la, 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 la traducción, dice, como que se hayan agregado siete días allí, dice, que se refieren a los siete días de duelo, por el justo Metushela, o Matusalén, que había muerto, dice, pues, el santo bendito es, fue sensible a su honor, y por respeto a él, demoró el castigo, entonces, ¿cuál es la clave para esto? Dice, ahora sí, que contemos los años de Metushela, y verás que terminan justamente en el año seiscientos, de la vida de Noah, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el Talmud sobre el particular? Dice, dice, por eso es que es importante, cada vez uno dice, ay no, pero qué canso en toda esta cantidad de generaciones, y que este tuvo a este, y que a los ciento veinte años tuvo a este otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues, fíjense ustedes, eso nos está dando a otros pautas para poder entender otros eventos al futuro, que no fácilmente lo podíamos captar, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso cada palabrita que está escrita en la Torah, tiene un valor impresionante, nada se le puede quitar, nada se le puede agregar, como Bacian lo dijo, dice entonces, dice entonces que, el Talmud, digo yo, que nos, que nos muestra las cuentas de, para llegar a este punto, dice que, Metusela tenía ciento ochenta y siete años cuando engendró a Lémex, entonces, haz la cuenta, Lémex tenía ciento ochenta y dos años de edad cuando engendró a Noah, así las cuentas, cuando Noah nació, Metusela tenía seiscientos, trescientos sesenta y nueve años, ¿ok? Repito, Metusela tenía ciento ochenta y dos, y cuando Lémex, cuando tuvo a Lémex, ¿no es cierto? Cuando Lémex engendra a Noah, entonces son ciento ochenta y dos, entonces, ciento ochenta y dos, más ciento ochenta y siete, nos dan trescientos sesenta y nueve años, entonces, de acuerdo a lo que se declara en el verso, que Noah tenía seiscientos años, entonces seiscientos años, más trescientos sesenta y nueve, ahí es lo que nos da la operación, ¿ya? ¿eh? Entonces, Noah tenía seiscientos años, entonces cuando comenzó el diluvio, se infiere por lo tanto que Metusela tenía novecientos sesenta y nueve años, que es justamente la edad cuando falleció, ¿ya? Es decir, Metusela murió naturalmente a los siete días inmediatos antes de iniciarse el diluvio, y esos siete días adicionales que se hablan corresponden a la Shiva, el periodo de Shiva, los siete días que se hace por una persona que fallece, por un justo que fallece, eso es lo que nosotros siempre acostumbramos a hacer aquí, el periodo de Shiva, Dios hizo Shiva por Metusela, por Metusalén, ¿de acuerdo? Dice, Kileyamin od Shiveach, pues en otros siete días, entonces volvemos al punto, ¿qué significa? En este caso el vocablo od, dice od Shivea, od Shivea, en hebreo od, dice que se refiere a un periodo de tiempo después de otro periodo de tiempo, ¿ya? Este periodo adicional fue agregado a los ciento veinte años, que Dios había decretado antes, y yo les voy a dar, ciento veinte años será la historia, el tiempo de vida de la humanidad, que Dios habló antes, cuando le habló a Noah de lo del diluvio, no era que la humanidad va a llegar a ciento veinte años y ahí se va a morir, no, era el periodo, vuelvo y repito, que estaba dándole a la humanidad para que se arrepintiera, mientras, mientras veían a Noah construir el arca, entonces ese vocablo od implica añadir o incrementar a algo ya existente. Dice Arbaim Yom, cuarenta días, dice cuarenta días, dice, estos días corresponden con el periodo de tiempo inicial para la formación del feto, pues los hombres de esta generación, pecaron al molestar a su creador en formar manserim, manserim es el plural de manser, o bastardos, bastardos, entonces, ¿qué nos indica a nosotros esto? Término manser en hebreo se traduce comúnmente como bastardo, o sea, al producto de relaciones sexuales incestuosas, o adúlteras, pecados, estos que dieron origen al disgusto de Dios. Por ello, Rashi explica aquí que la razón por la que Dios decidió exterminar a la humanidad mediante el diluvio, y que durara cuarenta días, en vez de que fuera un diluvio tan intenso, que matara a todos instantáneamente, ¿ya? Entonces, si duró cuarenta días, es porque cuarenta estaba simbolizando algo, bien pudo haber durado treinta, o bien siete días, y siete días se acaba la humanidad también, ¿por qué no? O un fuego del cielo, así como Sodoma y Gomorra, un día, se quemó todo eso, ardió, ¿ya? Pero él consideró esos cuarenta días y cuarenta noches, ¿ya? Esto como si se dijera, por causa de que ustedes deterioraron el ciclo normal de la gestación de los bebés, que es de cuarenta días, es decir, para que el feto se desarrolle, yo creo que Yehudí de aquí, pues es más versada en estos asuntos, y conoce mejor el asunto, y lo mismo, no sé si estuviera Diana por aquí, y los médicos que nos acompañan, entonces, que el ciclo normal de la gestación de los bebés, que es de cuarenta días, yo he decretado que igualmente, durante cuarenta días, se purifique la tierra con agua del diluvio, entonces, esa es la expresión que nos dan a nosotros, nuestros sabios, entonces ya íbamos entendiendo por qué fue que Dios nos dio, o fue ese diluvio, cuarenta días, pero al final, pues bueno, ok, cuarenta días, lluvia, 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 pero, todo esto no pasó, ellos no pudieron bajar, sino hasta ciento, como dijimos, un año, y diez días, creo que fue la cosa, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí tenemos esas explicaciones, dice el verso cinco del siete, dice, e hizo Noah según todo lo que le ordenó el Eterno, vayas Noah, y Noah hizo, dice Camila Julia, que es el periodo donde se forman las estructuras de los órganos, durante esos cuarenta días, entonces, ya eso nos da una razón más científica, Camila Julia es la médica, esto indica que los hombres debían permanecer, dice, cuando dice que Noah, Huvanaf, Noah y sus hijos, que vuelve y repite, dice, vayas Noah, y Noah hizo, esto se refiere a la entrada de Noah al arca, y Noah Huvanaf, dice que, ya lo miramos, dice que esto implicaba que las mujeres debían permanecer en un lado, y los hombres del otro, y que tenían prohibidas las relaciones íntimas, debido a que el mundo, como dijimos ahora, se hallaba en un estado de dolor, pues, ya vimos esa situación, de que, pues, no eran tiempos para estar de party, de fiesta, sino que el mundo estaba sumido en un grande dolor, hay una cantidad de millones de personas que pudieron morir ahogados, no, pues, nada agradable, no, y por eso ni a ellos se les permitió, se les permitió ver, no, porque, una cosa es meterse uno y no veo, otra cosa es estar uno en un barquito y viendo, ay, miren, miren a aquellos, ay, salveme, 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 es terrible, no, el uno va y se bota y lo salva al otro, entonces se murieron los dos, entonces, por eso, el arca estuvo cerrada, para no ver tampoco, no, Dios no nos permite que nos alegremos del sufrimiento, del ajeno, cuando Dios castiga, cuando Dios hace juicio sobre alguien, Él no le gusta que nos alegremos, que te hizo daño, ok, bueno, Hashem es justo, ok, pero que no te alegres, eso, se lo tenía merecido, ahora sí estamos contentos, eso no está bien, modan las cosas con calma, porque dice que de pronto Hashem se molesta y cambia el juicio, lo cambia por bendición, y a nosotros la alegría la puede convertir en llanto, entonces, no es bueno, esto del arca nos está enseñando lo mismo, el arca estuvo cerrada, ellos no podían salir del arca ni ver para afuera, por eso, porque era dolor, era sufrimiento, ni aún dentro del arca podían tener relaciones íntimas, entonces, estas son muchas las enseñanzas que se desprenden de este suceso, entonces, por eso, la Torah escribe, Noah y sus hijos, repitiendo la expresión, de que no tuvieran relaciones íntimas, dice, mi penei mei jamabu, la causa de las aguas del diluvio, a causa de las aguas del diluvio, incluso Noah era de los hombres que tienen poca fe, yo creo que si a mí me dice Dios, mira, voy a mandar un juicio sobre New York, y, un mes, dos meses, un año, dos años, diez años, yo, será cierto que Dios me habló, o sea, que yo estoy poniéndome loco, todos caemos en eso, les digo, a mí me pasó una vez, si los confías, un día esto le cuento la historia, pero Noah también ha sufrido lo mismo, de que, él también, tenía poca fe, y pensaba que de pronto, si era cierto, de pronto no era cierto, pero de todas maneras, él seguía ahí con su carpintería, ¿no? Pero, por eso dice que, a causa de las aguas del diluvio, fue que Noah entró, es porque se dio cuenta, uy, de verdad, el diluvio si está llegando, ¿eres cierto? Es decir, púyele para adentro, porque la cosa se está poniendo fea, entonces, por eso dice, a causa de las aguas del diluvio, dice, no entró al arca, sino hasta que las aguas lo obligaron, cuando se dice, debido a las aguas del diluvio, se intuye que literalmente, las aguas lo obligaron a Noah, a entrar, ¿ya? Porque él mismo, estaba, 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 dudando, a la final, pues imagínense, son 100, ¿cuántos años? 120 años, wow, uf, ¿quién lo va a dudar? Si nosotros dudamos, que nos den un mensaje, y de pronto a la semana, no, no vino, o con el tiempo, no, no, yo vio los del, los del, pronosticadores del tiempo, se equivocaron, ¿no? Ahora imagínense ustedes a Noah, con semejante, cuando, 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 ve que la cosa, como que va para largo, y nada que sucede el diluvio, ¿no? Entonces, por eso, no la están explicando, de esta manera, entonces, por eso dice, debido a las aguas del diluvio, a causa de las aguas del diluvio, entonces fue que él pudo entrar, dice, y vinieron a Noah, vinieron a Noah, vinieron por sí solos, como dijimos, ellos se entiende aquí, porque la frase no dice, vinieron con Noah, sino vinieron a Noah, vinieron a él, ¿no? Se acercaron a él, no vinieron con él, sino se acercaron a él, ni que, tampoco, ni que él las metió, sino que vinieron, ¿ya? entonces, entonces, perdón, entonces, podemos entender que los animales, pues, obedecieron a la voz de Dios, ellos escucharon la voz de Dios, es decir, obviamente, pues, un animal es creación de Dios, pues, más fácil un animal entiende a Dios, que nosotros mismos, entonces, ellos entendieron la voz de Dios, y entraron al arco, y entraron en paz, porque no, no tuvieron problemas para entrar, ¿no? Ni Noah, ahí con un lazo, ahí como el llanero solitario, ¿no? Véngale, échale para adentro, ¿no? Dice que vinieron a Noah, entonces, vinieron en paz, vinieron en shalom, ¿no? Entraron pacíficamente dentro del arco, ¿ya? Por sí solos, entonces, esa es la expresión, por sí solos, dice, el verso 11, dice, en el año 600 de la vida de Noah, en el segundo mes, a los 17 días del mes, en este día, se rompieron, todas las fuentes de la vida, el abismo grande, y las ventanas de los cielos se abrieron, wow, dice, en este día, se rompieron, todas las fuentes del abismo grande, y las ventanas de los cielos se abrieron, dice, Bajodesh Hashemi, en el segundo mes, en el segundo mes, dice, en el año 600 de la vida de Noah, así cuando tenía el 600 años de edad, en el segundo mes, ¿cuál es el segundo mes? Entonces, aquí encontramos diferencias, ¿no? porque vamos a encontrar dos opiniones, de acuerdo a Rabí Yehoshua, dijo que era el mes de Iyar, el mes de Iyar, que es, ahora llega Nizán, está Adar, está Nizán, luego está Iyar, y luego está Sivan, entonces dice que, de acuerdo a Rabí Yehoshua, que era el mes de Iyar, pero el Rabí Eliezer dice que no, que él era el mes de Margesban, ¿no? Margesban. Entonces, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? Ups, aquí se me, perdón que se me adelantaron las, se me adelantaron las, no me grabaron, en las diapositivas que les estoy mostrando, no me grabaron las, las, las que les, bueno, luego las, se las hago llegar, para que las exploren, entonces dice que, que, de acuerdo a esta cuenta que están haciendo, dice que, en el tratado de Rosh Hashanah, nos dice que Margesban es el segundo mes, a partir de Tishrei, pero Tishrei, como sabemos, es el, el primer mes, del calendario civil, ¿no es cierto? El calendario religioso, pues nos lo marca esa horita, pues ya estamos terminando el año religioso, es decir, con Adar, y entramos en Nisan, que es el, el año religioso, el primero de los meses, ¿no? Entonces, Iyar es el segundo mes contado, a partir de Nisan, que de acuerdo a la Torah, es el primero de todos los meses, es decir, el primer mes, para la cuenta de todos los meses, particularmente, aquí podemos señalar, que se refiere mejor, al segundo mes, después de Abib, o sea Nisan, que fue el establecido por el Eterno, a partir de la seriedad de Egipto, al establecer Pesach, otro aspecto, que reforzaría esta opinión, es que casualmente, hacia los meses de abril y mayo, pues son los considerados, algunos dicen por ahí, abril lluvias mil, ¿no? en los países centroamericanos, ese es el dicho, entonces, es normal, ¿no? que en estos tiempos, comiencen la época de lluvias, entonces, pues posiblemente a eso, pues era corriente, que en estos meses, comenzaron las épocas de lluvias, y la gente pudiera pensar, no, pues es que está lloviendo, porque es mes de lluvias, ¿no? no es mes de verano, es mes de lluvia, pues tiene que llover, ¿no? entonces, pues, al parecer, la idea de que, ok, todo está normal, pues como que, diríamos nosotros, Hashem se las reforzó a ellos, como para que siguieran creyendo, ¿no? de que, el diluvio, no, no, el diluvio, ese viejito nos tiene cansados, aquí hace 120 años, diciéndonos que va a haber un diluvio, y miren, hace 120 años, se han muerto generaciones, hijos o hijas o nietos, o lo que fuera, y diluvio no ha llegado, y, y llover, pues llueve, porque esta época siempre llueve, ¿no? normal, pero resulta que, que no fue así, que las lluvias no pararon, ¿no? entonces, por eso se puede entender, que pudo haber ocurrido, es ahorita, en, vamos a decir, pasando Nissan, es lo que, la época en que, pudo haber ocurrido, comenzar el diluvio, comenzaron las lluvias en el diluvio, entonces dice, Nivekeu, se partieron para dejar salir las aguas, se partieron, allá las, las fuentes, ¿no? dice, Tejon Rabah, el gran abismo, el castigo fue medida por medida, ¿cómo decimos medida por medida? Midah, que negue Midah, entonces, ellos habían pecado, por medio de aquello, que el versículo describe, como grande, que grande, era la maldad, si, era Rabah, grande, grandota, era la maldad del hombre, y por ello, fueron castigados, con un gran abismo, dice, Bayehí, hageshem alhares, y la lluvia estuvo sobre la tierra, pero, más adelante, la Torah habla de las fuentes, de las aguas, afirmando que el diluvio estuvo sobre la tierra, y en realidad, la Torah, primero se refiere a las aguas como lluvia, y luego como diluvio, ¿por qué? pues, porque Dios inicialmente hizo caer las aguas sobre el mundo, con misericordia, en forma de lluvia, como decíamos, pues, época de lluvia, pues, van a caer lluvias, a ver si la gente entiende, con el propósito de que los hombres, pues, se arrepintieran, cuando vieran las lluvias, y entonces, esas lluvias se iban a convertir en lluvias de bendición, pero como no se arrepintieron, pues, se convirtieron en lluvias de maldición, entonces, esa es la, la, la observación, y dice, el verso 12, dice, y fue la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, cuarenta días, dice, Arbaín Yom, el primer día no entra en la cuenta, porque no se incluyó su noche, ya que está escrito, en ese día se partieron todas las fuentes, lo que en el sentido estricto, excluye la noche, por consiguiente, los cuarenta días concluyen el 28 de Kislep, para Rabí el Ezer, que había comenzado la cuenta de Mar Heshvan, pues, los meses son contados, según su orden, en el calendario, un mes completo de treinta días, y el siguiente incompleto de veintinueve días, entonces, tenemos doce días del mes de Mar Heshvan, y veintiocho días del mes de Kislep, que hacen un total de cuarenta días, en este mismo día vinieron, Noa, Shem, Ham, y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con ellos al arca, dice, en este mismo día, la escritura te enseña aquí, que sus contemporáneos dijeron, si vemos que Noa entra al arca, lo vamos a despedazar, y lo vamos a matar, entonces, el santo bendito dijo, lo haré entrar a la vista de todos, y veremos las palabras de quien se cumple, si la palabra es de esa gente, o mis palabras, dice, Sipor kol kanaf, criatura voladora con cualquier tipo de ala, dice el vocablo Sipor, o sea, ave, un animal volador, está en estado constructo, de acuerdo a la gramática hebrea, queriendo decir, criaturas voladoras de todo tipo de alas, por lo que también incluye a la langosta, la palabra kanaf, se refiere a las alas con plumas, lo mismo que en la frase, lo partirá con sus alas, que está en Bayikra, donde quiere decir que incluso sus plumas eran sacrificadas, en este caso también se refiere a cualquier criatura voladora, que tuviera apariencia de plumaje, y los que vinieron macho y hembra, de toda criatura vinieron como Dios les había ordenado, y el eterno le encerró para protegerlo, o le cerró la puerta para protegerlo, esto significa que lo protegió para que no lo despedazaran, y atacaran a Noa, Dios rodeó el arca con osos y leones, y esto mataban a la gente que querían atacar a Noa, esta es su interpretación midrashica, pero, en el sentido simple, el significado de esta frase es que cerró la puerta frente a la llegada de las aguas, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, en el año de 1656, si quieren hacer las cuentas, después de la creación de Adán, ocurrió el diluvio, año 1656, ese es el mismo año en que Metusiela muere, año 1656, entonces el diluvio se inició el 17 de Iyar, que de acuerdo a la cuenta de Rabí Yehoshua, terminó de llover el 28 de Shivan, de 1656, terminó de llover, diluvio, diluvio, la lluvia, en datos actuales esto correspondería al 24 de mayo del 2014, el inicio, y al 26 de junio de 2014, las lluvias como tales, un año y 10 días después del 17 de Iyar, concluye definitivamente el diluvio, y Noah y su familia salen del arca, en números generales, esto debió haber ocurrido hace nada más, nada menos, que 4118 años, contados a partir del año 2014, que estamos haciendo esta conversación, hace 4118 años, que ocurrió el diluvio, de acuerdo a las crónicas, de acuerdo a los números de la Torah, entonces esto es lo que les quería yo conversar esta noche, para tener pormenores acerca de lo que pasó en el diluvio, entonces la respuesta a la pregunta de Débora y de Rebequita, que la saludo, indica pues que, que, que Matusalén murió a los, a los, ¿cuánto es que dijimos? a ver, repitan ustedes, ¿en qué año? Sara, 969, muy bien, ¿y en qué año? es decir, le damos como 970 años, ¿no? redondeándolo, ¿no? este, 1656, 1656, correcto, 1656, entonces, en ese año, después de la creación de Adam, fue que, Metushela, murió, año 1656, y vivió, pues, 700 años, pues para redondear, ¿no es cierto? muy bien, mis queridos amigos, pues esto ha sido todo, por esta noche, cada vez, barabú, bendito sea, sí, plazca, de que estemos aquí, nosotros todos, aprendiendo, de Torah, barabú, 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 bueno, vamos a despedirnos, de nuestra transmisión, con YouTube, para los que nos vean en YouTube, los invitamos a que nos vean, a que visiten nuestra página web, donde podrán asistirse, de diapositivas, que les ayudarán a comprender mejor, las enseñanzas que les damos, por eso les invitamos a que visiten www.shalomjaverin.org, y allí van a la sección de clases, y encontrarán toda esta información, de las diferentes clases, que hemos estado dando, en lo corrido de toda esta temporada, todos estos años, a los amigos de YouTube, buenas noches, y nos vemos el próximo jueves, a las 8 de la noche también, las clases son los... ¡Suscríbete al canal!